A las 8 de la mañana y con un bonito día otoñal los corredores iban pasando por el control anti-covid para afrontar la tercera Scorial Xtreme. La prueba homenajearía al campeón y ex ciclista profesional Dale Cubino. Siempre es muy bonito que se acuerden de uno y más en esta tierra donde he conseguido triunfos muy importantes para mí. Hace muchos años que no recorro los puertos de Madrid y tengo muchas ganas de volver a pisar estas carreteras. He venido con mi hijo y he venido con unos amigos de Béjar que han querido acompañarme en este homenaje. Así que estamos felices. Le vamos a entregar esa placa para el ciclista Charro. 35 victorias en su temporada durante esos 11 años como ciclista profesional con victoria en el 2008 en Luzardi DN en el Giro de Italia de Montefiulli. Los casi 300 ciclistas participantes tomarían la salida desde el Scorial para afrontar esta marcha de 119 kilómetros, 4 puertos de montaña y un desnivel positivo de 2.500 metros. Los corredores ya comenzaban en el Puerto de León y llegaban los ataques. En el alto bajaba la niebla y el primero en llegar a la cima era Sergio González con un tiempo de 23 minutos y 2 segundos. Por delante del ex ciclista profesional José Almagro y tercero era José Antonio Aparicio. Cuarto llegaba el ex ciclista profesional Dani Moreno y poco a poco iban coronando todos los participantes. Tras la cima realizarían los cicloturistas el descenso hasta San Rafael donde se realizaría la primera neutralización y un pequeño homenaje en memoria de Manuel Roman Gea, fallecido hace unos años en un accidente con su bicicleta. Vemos como el pelotón se ponía en marcha y pronto afrontaría el alto de los ángeles de San Rafael. Un grupo cabecero lideraba la prueba mientras que por detrás otros menos numerosos seguían a escasos segundos. ¡Suscríbete al canal! Los participantes en territorio segoviano rodaban en grupo antes de afrontar el puerto más duro y mítico de la jornada, el Alto de Navacerrada, también conocido como Siete Revueltas. Pero antes los corredores se refrescarían en el avituallamiento de Balsaín, donde aprovechamos para preguntar al invitado y ganador de tres etapas en la Vuelta a Ciclista a España, Dani Moreno. Me está pareciendo bien, estamos corredores, vamos aquí a un buen ritmo, cuando dejan libertad apretan bien, y bueno, es un recorrido, como he dicho antes, súper bonito. Ahora tenemos Siete Revueltas, que es un puerto mítico del ciclismo, y mira, nos está acompañando un día espléndido, así que yo creo que la gente lo está pasando bien. A la gente también le gusta estar ahí con gente mítica como hemos sido nosotros del ciclismo y mira, aquí estamos nosotros para hacer fotos o para lo que deseen, para sufrir un poco juntos. Comenzaban de nuevo a rodar los cicloturistas y en el paso por el área recreativa de la Boca del Asno comenzaría la verdadera batalla. Hasta la cima, al ser la extensión, como las otras anteriores, libre y cronometrada. Atacaba a José Antonio Aparicio y a escasos segundos rodaba este grupo de unas 10 unidades, en el que estaban también los ciclistas profesionales Dani Moreno y José Almagro. Vemos como en esta revuelta se aceleraba el ritmo y el grupo se estiraba. Mientras que Aparicio seguía en cabeza. Por detrás rodaban muchos corredores, entre los que estaban los ex futbolistas profesionales David Villa y Víctor Sánchez del Amo, que aquí pasaban juntos. Y como no, el invitado de honor, Lale Cubino, aprovechaba para saludarnos. El primero en coronar era Dani Moreno con un tiempo de 29 minutos y 3 segundos por delante de su amigo José Almagro y Sergio González. En el parking de Navacerrada se volvía a reagrupar a todos los corredores y nosotros aprovechábamos para hablar primero con David Villa que nos contaba sus impresiones del recorrido y después con su compañero en los campos de fútbol y ahora en el equipo Orbea, Víctor Sánchez del Amo. Bueno, bien, bonita. Yo creo que nos lo estamos pasando bien, sufriendo también. Mucha gente, la gente divirtiéndose y bueno, eso es lo importante al final. ¿Cómo ves el ciclismo en comparación con el fútbol? Bueno, yo hago ciclismo por hacer deporte, es totalmente diferente. Al fútbol me dediqué 20 años y no tiene nada que ver una cosa con otra. Hago ciclismo por hacer deporte, por pasarlo bien con los amigos, por ir con la grupeta y bueno, obviamente al fútbol me he dedicado profesionalmente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la organización por esta invitación, estoy disfrutando mucho. Además, hay que felicitarles porque una organización impecable de la marcha y lo estamos pasando muy bien con este tiempo espectacular que tenemos aquí en la Sierra de Madrid. A veces es que nada, disfrutando de una jornada de ciclismo y luego yo siempre he sido aficionado al ciclismo. Recuerdo mi época de futbolista, esos viajes, viendo, siguiendo la vuelta, siguiendo el tour, las pretemporadas y una vez que te retiras, pues tienes la oportunidad de empezar a practicar un deporte del que siempre has sido aficionado, disfrutando mucho, gracias a Orbea, sobre todo, que hemos hecho una grupeta muy buena aquí en Madrid con David Villa, con Arbeloa y más amigos, ¿no? Lo pasamos muy bien haciendo rutitas, parando a desayunar, charlas, recordando viejas batallas de fútbol y también siguiendo el ciclismo de actualidad, por supuesto. Tras el descenso, los ciclistas llegaban a este bonito paraje para afrontar el último puerto de la jornada, La Penosilla, un puerto de 4 kilómetros desconocido para muchos y con numerosas curvas de herradura como la que vemos en la imagen. Sergio González atacaba desde el inicio y sorprendía a los demás, ni José Almagro, ni Dani Moreno eran capaces de darle caza en la cima, marcando un tiempo de escasos 8 minutos. ¡Gracias! 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 Y veíamos como el resto de corredores se retorcía ante la dureza de este puerto. En el que también pasaban Sánchez del Amo, Villa y Cubino muy cerquita. Ya en la cima los ciclistas afrontaban la zona de tierra que da nombre a la prueba con su apellido Strem. La zona de este rato, tanto este llano como la bajada se hacía muy técnica. ¡Puta madre! Una marcha súper bonita habéis montado, hombre. ¡El esterrato y todo! ¡El esterrato y todo! ¡El esterrato y todo! ¡Venimos de Zamora! ¡Esto lo metemos en mi pueblo! ¡Claro! ¡Por aquí van los tractores y las bicis! ¡Pues ya está! ¡Puta madre! ¡Fue muy buen día el ciclismo! Ya en la zona de San Lorenzo del Escorial los ciclistas rodaban por el Parque de la Herrería y afrontaban sus últimos kilómetros con dureza pero alegría. El final es duro, te voy. Bueno, diga un trato. Ya hay que agarrarlo todo. ¡Venga, venga! Para llegar a la recta empedrada de meta frente al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un corrido súper chulo para repetir. Muy bien, ha estado muy entretenida y muy divertida. El último tramo, sobre todo, de gradilla y subiendo la pelosilla, muy bien. Ha estado muy entretenido. Tras el esfuerzo, todos los participantes disfrutaban de un rico almuerzo siempre respetando las medidas anti-Covid. ¿Qué tal ha ido todo? Muy bien, la pelosilla y el puerto es muy bonito. El puerto de la pelosilla, el día que la vuelta vaya allí, tienen que asfaltarlo. Es bonito, bonito ese puerto. Gracias. ¿Qué tal? Es muy duro, es muy duro. ¿Qué tal chicos? Muy bien. También José Almagro nos daba su opinión de la prueba, tanto de corredor como federativo. A nivel personal decir que ha sido una mañana espectacular. Llevaba ya mucho tiempo queriendo venir a esta marcha, pero por diversas circunstancias no había podido venir. Hoy he podido estar aquí con amigos, con compañeros de entrenamiento, compañeros de mi época de ciclista. Acompañados de la organización con gente como Victorino y el club ciclista escurialense que siempre organizan las pruebas fenomenal. Hemos tenido mucha suerte, el día ha salido estupendo. El recorrido con el puerto de los Leones, siete revueltas, la penosilla también es precioso. Y ahora el avituallamiento posmeta y poder compartir estas experiencias con otros compañeros está muy bien. Y luego a nivel como secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo, pues estamos muy contentos de que tras el año complicado del COVID se hayan vuelto a reactivar las actividades deportivas, se hayan podido reactivar las marchas, con el que ya el límite de participantes no sea tan... O sea, que pueda haber marchas más masivas y está muy bien para el ciclismo madrileño, para la Federación, para los ciclistas y para los clubes, para los organizadores, para todos, pues el haber podido retomar la normalidad creo que es un éxito y desde la Federación poder contar con esta marcha muchos años y todo el apoyo de nuestra entidad. ¿Qué tal? Joder, entras de lujo. ¿Qué tal el primer puerto en León? Bien, durillo, fue la primera vez que lo subo, pero bien, de lujo. Me alegro. Me encantó. Bueno, y ya luego siete revueltas, antes hemos subido un puerto que era más pequeño, pero bueno, siete revueltas, ¿qué tal? Muy bien, yo personalmente me he sentido muy bien, íbamos con un grupillo de gente que al final empiezan a subir y empiezan a subir todos juntos a la misma velocidad. Empiezan uno para arriba, empiezan a picar, tal, y dicen, ya ha terminado. No, no ha sido así. Al final se hace duro, pero bien. Y no son siete revueltas, yo he contado ocho. Bueno, y la penosilla, ¿la esperabas así? ¿La había subido antes? Sí, muy dura. A ver que era la parte más difícil de hacer toda parte. Y ya al final aquí, ¿qué tal a nivel global? Pues una carrera preciosa, muy disfrutona, unas subidas muy chulas, muy buen ambiente, me parece muy buena organización y la he disfrutado, repetiría. Y volveremos. Muchas gracias. ¿Y el monasterio? Espectacular, muy chulo. La última parte muy dura, pero bueno, ha merecido la pena. También hablaron con nosotros la más joven y la más veterana. Pues la ruta espectacular, la verdad, la organización de lujo y los paisajes que decir, los paisajes de las sierras. Ha estado muy bien, la verdad, me ha encantado la marcha, la ruta, todo ha estado muy bien, la verdad. Sí, la verdad que es una marcha espectacular. Además, ha hecho buen tiempo, que esos días estaba lloviendo, estremiamos un poquito por la lluvia, pero bueno, espectacular. Es en mi zona, en mi pueblo y nada, no me lo podía perder. Y los organizadores nos daban su opinión de la marcha. Nosotros llevamos ya con esta la tercera edición organizando esta prueba y realmente para el club, pues es un prestigio enorme. El club que tenemos tiene una referencia muy buena, tanto dentro de la comunidad como a nivel nacional. Y para nosotros, pues significa o supone una cantidad de trabajo enorme para que todo salga bien. Está claro que lo que nosotros pretendemos en esta prueba es que el corredor, el participante, disfrute del entorno que tenemos. Y es lo que hemos pretendido en organizar esta Escolar Estrella. Y todo, todo lo invertimos por su seguridad y para que ellos se diviertan y lo pasen bien y disfruten del ciclismo. Gracias. 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 Gracias.